Bien amigos, buenas tardes, iniciamos una vez más clases de inglés, clases express My name is my, what is your name? Y tú respondes, my name is, y cómo te llamas Bien, vamos a hacer una clase más Ahora va a ser de los números Muchas de las veces cuando uno sale a trabajar, o no a trabajar, o en tu casa Y los números, pues quién sabe Acuérdate que aquí son clases bonitas, animadas, rápidas, express Y te voy a dejar el último, un ratito para que tú apuntes los números Son fáciles, números cardinales Cardinales es estos Uno, dos, tres, veinte, treinta, cuarenta Ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto Bien, números, así lo vamos a hacer Yo voy a ir paso a paso, diciéndote los números La pronunciación original, despacito, pausado Y si tú quieres, después de yo, tú puedes repetir ¿Por qué no hablo mucho inglés? Para que entiendas la explicación Ya sabes cuál es mi teoría Ya lo sé, siempre lo voy a decir Para que aprendas un idioma, te tienen que explicar en tu idioma Sí, y poco a poco ya te vas metiendo el inglés Ah, que lo vayas captando ¿Hasta que hables inglés? Estoy de fácil, sencillo Bien, cardinal numbers Cardinal numbers Números cardinales Como te das cuenta, tengo desde el uno ¿Sí? Hasta el millón Cinco minutos En cinco minutos Fíjate aquí Vas a poder decir Esta, esta cantidad Catorce millones Setecientos veintitrés mil Doscientos uno Sé que algunos están pensando ¿Qué onda? Mentiroso Hablador Eso no se puede Vamos a ver que sí se puede Sí se puede Sí se puede Ya verás Aquí me doy cinco minutos Dame solamente cinco minutos Tirando las seis o siete Total Dos más, dos menos Venga One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty Como ejemplo Twenty one Veintiuno ¿Cómo se diría veintidós? Twenty-two ¿Cómo se diría veintitrés? Twenty-three Treinta Terti Forti Fifty Sixti Seventeen Eighty Ninety Vamos al cien One hundred Repito One hundred Mil One thousand Y llegamos al millón One million Una aclaración Estos Tin, tin, tin Del trece Al diecinueve Hay que marcar el tin Thirteen, fourteen Fifteen, sixteen Seventeen, eighteen Nineteen Y del treinta al noventa Tiene terminación T-Y-T-Y-T-Y Y ahí es Thirty Mucha gente dice Thirty Yo enseño inglés original El que me enseñaron Me mejor Thirty Forty Fifteen Sixteen Seventy Eighty Nineteen Algunas de las ocasiones y lo digo por respeto Hay gente que dice Thirty Treinta Forty Fifteen Seventy Cada quien Respeto eso por lo original Por eso te lo vuelvo a remarcar Los que terminan con E-E-E Se tiene que marcar fuerte Thirteen Ve la diferencia Thirteen Thirteen Ve la diferencia entre el catorce y el cuarenta Fourteen Fourteen Ve la diferencia entre el quince Y el cincuenta Fifteen Fifteen Sixteen Seventy 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 Eighty Nineteen Nineteen Que bonito ¿Verdad? Que bonito Si vamos a aprender bien Hay que aprenderlo bien Pero simplemente una aclaración Tú eres el que decides Perfecto Y de ahí se pueden hacer cantidades Te pongo los números bases Y con estos números tú puedes juntar unos con otros y haces cantidades Por ejemplo Por ejemplo Ya te puse veintiuno Twenty ¿Cómo se dirá veintitrés? Pues digo el veinte y junto el tres Twenty Three Por ejemplo Treinta y tres Aquí tengo el treinta Aquí tengo el tres Entonces va a ser Thirty 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 Four Thirty Five Thirty Six Cuarenta y dos Forty Two Cuarenta y cinco Forty Five Cincuenta y cinco Fifty Five Sesenta y seis Sixty Six Noventa y nueve ¿Dónde está el noventa? ¿Dónde está el nueve? Ninete Nine Vamos entonces con el cien Y es lo mismo Cien Y uno de estos Cien Y uno de estos El cien Y uno de estos One 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 Thirty One 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 Five Ciento Veinticinco Cien Busca el veinte Y el cinco One Hundred Twenty Five Hay gente que le pone el último y es correcto One Hundred Twenty And Five N Es Y Luego te explico a fondo eso Vámonos rápido Y llegamos Al Mil Mil One Thousand One One Thousand Two One Thousand Three One Thousand Four Y así le da la vuelta Mil Cincuenta Buscate el mil Buscate el cincuenta One Thousand Fifty Se llaman cantidades en ingleses Cuantities Fácil Pegas uno con otro Así Y si te equivocas Es normal No te importe Síguele Síguele Tú no te preocupes Que si dijiste Forty Si dijiste Fime Si dijiste Nine Es parte del desarrollo Nine Snide A quien le importa Poco a poco Cuando te agarras confianza Y lo digo en todos los videos En todas las clases Cuando te agarras confianza Haces cosas maravillosas Equivócate Who cares A quien le importa Bien Y llegamos al millón Devuelvo a dar la vuelta A todos los números Para llevar aquí 20 horas One million One million One One million Two One million Three One million Fifty Y así consecutivamente Dos millones Two million Tres millones Three million Cuatro millones Four million Veinte millones Twenty million Veinticinco millones Twenty five million Cincuenta millones Fifty million Si de fácil Catorce se dice Fourteen Pero como aquí es una cantidad de millones Catorce millones Setecientos veintitrés mil Doscientos uno Catorce millones Tienes que decir el número Y con la terminación Catorce Su terminación es millones Si dice Setecientos Sete Su terminación es Cientos Veintitrés mil Veintitrés Su terminación es mil Pues dices el mil Dices el millón Dices el ciento Dices el mil Chécate Ya lo sabes decir Te dije cinco minutos Más o menos Catorce millones Fourteen Million Setecientos Seven Hundred Veintitrés mil Twenty three Thousand Dos Cientos Two Hundred One This is very easy Que fácil Es fácil Buena vez más Lo vamos a ir diciendo Si quieres síganme La una Two And three Fourteen Million Seven Hundred Twenty Three Thousand Two Hundred One ¿Qué hago yo? Así le digo a la gente Sencillo Le pongo la letrita Con la que inicia La terminación del número Haz la terminación Fíjate Le puse una letrita Arriba del número Para indicar Cómo termina Fourteen Millions Seven Hundred Twenty Three Thousand Two Hundred One Eso lo puedes decir Y puedes hacer las combinaciones Que tú quieras teniendo esto Chécatelo bien Voy al azar Vamos a decir un número al azar Diecisiete Seventeen Siete Seven Noventa Ninete Sesenta Sixteen Trece Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty Thirty Forty Fifty Sixty 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 Ninete One Hundred One Million One Billion One Billion También podemos llegar a one billion Igual One billion You can do as long as you want Tú puedes ir tan lejos que tú puedas Tienes una combinación Esto es Mike's Life English Conectate Déjame tus comentarios Te voy a dejar esto para que lo copies bien Y nos vemos en el próximo video Deja comentarios lo que tú quieras Y me despido una vez más Thank you very much One Two A Three I'm on the highway to hell I'm the highway to hell